Hola chicos y chicas y bienvenidos a la serie diaria, estamos aquí de nuevo en Bioshock Infinite y vamos a decirle a Elizabeth que abra la puerta Vale Oh, loot Ana No quiero hablar de ese tema Yo, lo siento, no debería haber husmeado Dime, ¿de dónde eres de Witt? Nueva York ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo, nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté, y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda He venido a saldarla, lo de rescatarte, ¿por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti Interesante No vamos a entrar en un circo, ¿verdad? Bueno, ya estamos en una feria, así que No sería ir a peor, desde luego Estamos callada, ¿no? Vale Yo también me enfado y no respiro Recogemos aquí un poquito de munición Voy a ver qué más hay por aquí Un fusil junto a la basura, ¿por qué no? ¿Quién se va a quejar? Pues ya está Me cae bien esta chica Todo el rato nos está dando cosas ¡Ostia! A ver, señores, que estáis pesados ¡Pillad! ¡Vamos! ¡Pero no os agachéis! ¡Mantenos arriba! Tengo una mala puntería Señores, ¿dónde estáis? ¡Hola! ¡Hala! Para tu casa ¡Oh! Muchas gracias A ver Pues no habéis encontrado sales Pues ahora no me las quiere dar A ver ¿Qué hay por aquí? Más cositas Más cositas A ver, coja eso también Bueno, no lo quiere coger Perfecto ¡Hala! Vamos a comprar Y de pistola Perfecto ¡Hombre! Una escopeta ¡Oh! ¡Ganzúa! ¿De aquí qué hay? Vale Vale, su mujer ha muerto Era algo fácil de intuir Vamos a ir por aquí A ver qué encontramos ¡Botón! Vaya Pues parece que te llaman El falso pastor Y a ti el cordero Preferiría no tratarnos así Por mi bien ¿Y cómo crees que sabían Que vendrías aquí? Pues obtienen a un profeta De su parte Ajá O los que me contrataron Escribieron las señales ¿Por qué? Ni idea ¿Cuál será de las dos opciones? ¿O habrá una tercera? ¿Qué mal rollo me da ese tío? Es que se va a mover Bueno, yo voy robando Que para algo soy un... ¡Oh! Escudo Últimamente me están metiendo Muchas balas Si miras que tiene hasta la manivela Este se va a mover Espérate Intro, venga ¿Estás bien? Quiero ver París Y también quiero ver... Todo Bueno, eso es cosa tuya ahora Nadie te lo... Espera ¿Qué es eso? 40 norte por 74 oeste Eso no es París Es Nueva York ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre Era tiempo de Witt Tiempo para estudiar cosas Como geografía Debía dinero Y había un tipo Que me ofreció Liquidar mi deuda A cambio de ti Vamos Cambia París, hombre Vamos Todo va a salir bien Date la vuelta Y habla conmigo Podemos... Cada vez me cae mejor esta chica Que bien viene el agua para la garganta Adiós, Elizabeth Vale Uy, que mal pinta Sí Mierda Oh, Dios mío Oh, Dios mío Así que tú eres ese falso pastor Sobre el que tanto hemos oído Armaste un buen revuelo en la rifa ¿Eres Fidroy? La misma No tengo nada contra ti Ni contra Vox Populi Pero este dirigible Del que me tienes colgando Es mío Y me hace mucha falta ¿En serio? Porque a mí sin duda Me parece el dirigible de Comstock Mira, no estoy buscando pelea Ya hay una pelea, DeWitt La única cuestión es ¿De qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco Del rico Del despiadado Pero si crees en la gente corriente Únete a los Vox Si crees en la gente honrada Únete a los Vox Solo quiero el dirigible Y los Vox te lo darán Pero antes Tendrás que ayudar A los Vox Hay un armero en Fintom Que puede suministrar armas A nuestra causa Consíguenos esas armas Y te devolveremos tu dirigible Buen negocio Mal planteamiento Si quieres que te haga un favor No me dejes medio herido Tirado en el suelo En un ambiente hostil Más me vale encontrar a Elizabeth Antes de que se vaya Interesante Que asco me da ese hombre Lo han despedido Llegó un pelotón volador Y se lo llevó Vamos a ver Que hay por aquí Vale Ahora pues ya tenemos el fuego Mejorado al máximo Vale Samuel siempre pensó Que el reclinatorio del domingo Iba de la mano Con el escritorio del lunes La ciencia es el lento descubrimiento Del proyecto de Dios Tras dos años En la torre del Cordero En Monument Island Enfermó de cáncer de estómago Recé al profeta Y el profeta nos trajo Un milagro A través de su servidor Fink No sé Si llegaré a acostumbrarme A un marido ligado A un esqueleto de metal Pero Mejor un handyman Que un marido muerto Curioso Pensad que la torre del Cordero Es donde estaba Elizabeth Por trabajar ahí Tuvo cáncer de pulmón O sea De riñón Bueno, de cáncer ¿Qué más da? Curioso Estoy rondando esto Porque no tengo idea Donde tengo que ir No por otra cosa Creo que la he liado ¡Hostia! Le he dado todos los botones A la vez A lo tonto A ver ¿Qué hay por aquí? No Prefiero que tengo Joder Dejad de venir Pesados Esos unos pesados Uf Y me aguantan Tres toques ¿Eh? Os habéis fijado Que me han aguantado Tres toques Tres toques Ah, no, no Cuatro 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 Olé Estos ya empiezan a ser Muy duros Pero aguantan Es que aguantan Una barbaridad ¿Eh? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver Vale Bueno, bueno, bueno Todo lo que hay por ahí Vale Muere Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Robote grande y tonto No eres tonto Solo grande Vale Me ha quitado vida No Vale Nos quedamos Tranquilamente Nos damos la vuelta Hostia Rápido Vale Robar puede tener Consecuencias Me lo apunto Vale Vamos a recuperar Elisabeth pronto Porque seguimos Cogiendo ganzúas Y si solo yo Las puedo usar Vale Aquí ha habido Ginete eléctrico Vale Vale Pues perfecto Por aquí Supongo Largo de aquí Granuja ¿Quieres saber Qué hacemos Con las polizonas Bonitas? Seguramente No ¡Eh! Oye Espera un momento No te acerques Vale C para agacharme Bueno, pues me lo dices En buen momento A ver Ay Señor No, no, no No abras el desgarro No abras el desgarro La madre Que te parió Elizabeth No, pero ella sí Vamos Me cago en la leche Elizabeth aguanta Este vídeo lo voy a tener Que volver a cortar Pues se me va a hacer Bueno, yo voy a grabar Hasta que rescate Elizabeth Y después ya veo Si tengo que cortar En varios capítulos Vamos allá Tío Vale, subir Subir, subir Vamos allá Uf ¡Hombre! Tú por aquí Campeón ¿Qué tal? Ya veo que bien Me alegro Ah Padrones ¡Hombre! Para fuera Es que son muy malos Es que son muy malos ¡Hostia! A ver Tito Concéntrate Vale Ahí empezamos a apuntar bien ¿Por qué no Recoges la munición De ese hombre? Por favor Que ahora no tenemos Elizabeth para que nos reviva Recargamos Cambiamos de arma Reto ¿Por qué no le Ha hecho nada La puñetera Pistol O sea El puñetero rayo Vale Recargamos Tranquilamente Recargamos Otra vez Tranquilamente No pasa nada Todo está bien Vale Vale Nos han roto el escudo Esperamos a que se recargue Vale Vale ¿Cómo que me muera ya? ¿Dónde estás? Ven aquí Que te vamos a hablar tú y yo Por cierto Vamos a recargar esto ¿Por qué no recarga? Ah Porque está al máximo Vale Pero ¿Dónde están? Pero ¿Dónde está? ¡Hostia! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vate cuerpo a cuerpo! ¡Vamos ahí! ¡A top de power! ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja Saquearlos? Ahora A ver No quites el desgarro ¡No quites el desgarro! Bueno ya puedes quitarlo ¿Por qué no? The Wit baja Maldita sea ¡Wow! Y nosotros sin munición Ayuda Elizabeth ¡Elizabeth! ¡Adiós! ¡Oh! Gracias Elizabeth ¡Adiós! ¿Qué me dices? ¿Socios? Eres un mentiroso Y un matón Pero también eres la única forma Que tengo de dejar a ver Me cae genial esta chica Y... ¿Qué hora es? ¿No te acostumbres mucho A mi compañía? No eres más que un medio Para alcanzar un fin Amigo Te están tomando Qué bien me caes Hija mía Qué bien me caes Amigo Eres poco más Que un esclavo Pues esto es lo que debes Responder A esos estirados Diles No soy Ningún esclavo No soy Ningún necio Soy un hombre De Svink Y a mucha honra Un poco hipócrita El señor Vamos a ver si hay un punto guardado por aquí Y lo dejamos swell Tened Potenciar daño Tototototototototototototototototom Neumente de munición No, esto es del fusil de la precisión Yo creo de la... De esto Está el cargador Aquí Comprar Aceptar Y... Aumento de munición de la pistola No tenemos dinero Vale Este juego va mal a veces O sea, le doy a los botones Pero no hace lo que debería hacer No sé por qué ¿Vale? Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Prometo mejorar en este juego De verdad, o sea Sé que soy malo en los shooter Pero no puede ser Tengo que atinar algún tiro Bueno Eh... Like si os ha gustado Suscribiros Compartiros por redes sociales O donde os dé la gana Darle a la campanita Al parecer es necesario He enviado a localizar a este tipo Daisy Fitzroy Eso bien una gran heroína O la peor de las escorias Depende de quién esté hablando Si cumple con lo del dirigible Me da igual que sea la reina de Holanda Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Gracias.